Donde se dice que si hay racismo vean este club que está acá no me dejaron entrar no me dejaron entrar que porque solamente coreanos unos unos hijos de por no decir otra de otros que literalmente me hicieron la misma esto y acá es de coreano es de parque como queda la gente ve a su celular la alarma está gracioso es que nadie se roba el celular y el power body lo tiene en la mano no 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 para donde no sé pero salgo del hotel era dar una vuelta no sé a dónde vamos a ver dónde termina 1 a las 3 de la mañana en seúl así así espontáneos hoy estaba así dije no puede dormir y más que hoy es hoy tengo día libre en el voluntariado entonces dije vamos a ver qué pasa 3 de la mañana me cambié y listo vamos a ver cuando terminamos hoy vamos a hacer algo chévere no sé dónde terminemos para las 3 de la mañana que no creo que haya mucho que hacer pero es corea así que vamos a explorar un poco lo que se ve a las 3 de la mañana nada no se ve nada nada peligroso de hecho la gente con sus celulares sus audífonos toda la gente aún así aunque esté solo respetando semáforos obviamente no todo sigue todo se sigue viendo súper tranquilo incluso a las 3 de la mañana es un viernes en este momento es un viernes a las 3 de la madrugada vamos a ver dónde terminamos yo voy a ir caminando por ahí 5 kilómetros y que eso sea todo que loco si ese soy yo así de espontáneo y raro soy que tenía clas sin cadena a las 3 de la mañana y esas motos que estaban allá parqueadas que no alcancé a grabar porque seguí caminando pero con mochilos aquí con esas bolsitas que ponen los moteros así y los cascos colgados que es eso dios mío es que todavía no asimilo la idea de la seguridad esto es muy esas que ni siquiera en europa ni en europa que dicen que seguro se arriesgan a tanto o sea tener seguridad a este punto o sea es que hasta en europa tienen su cuidado hasta la chica de francia los de españa todos dicen como que obviamente toca tener cuidado y todo pero es que este punto de dejar las cosas a no me joda no va a pasar nada y hay corea incluso siendo las 3 de la mañana miren ahí se subió dejan las motos así prendidas qué carajos qué locura eso realmente me impacta todavía eso está yo estoy destacando es la seguridad de este país el señor dejó la moto se bajó con su celular para mirar que lo que tenía que recoger y se subió el segundo piso o sea yo voy caminando si fuera a colombia créame que yo no me voy a poder caminar cinco kilómetros no mentiras tampoco o sea yo no soy así sino que para que se hagan una idea de cómo sería la realidad de las cosas y ese hombre cantando por allá las tres de la mañana güey me encanta sorry you know a nice club to go today uh now you know a nice club oh someone you recommended to me né pero es increíble la vida nocturna que hay aún a las 3 de la mañana que no sé si vale la pena A ver, ¿qué dice allá? No, ahí no es. Me dijo que es champán. Uy, es de camaritos. ¿Es un camaro o es un mustar? No, creo que es un mustar. Uy, este juguete tan hermoso, güey. Qué chimba. A ver este carril. ¿Dónde terminamos? No lo sé. Pero dijeron que acá había como clubes. Vean esto tan hermoso y colorido. Uy, es que es una locura. Acá hay algún chico detrás mío que está haciendo como un directo. A ver si lo puedo mostrar disimuladitamente. Uy. Qué loco. Les cuento que llegamos a Centro. Ya llegamos, acabamos a Centro. No, vean, estamos acá en una parte de los clubes de Seúl. Pero no sé ni cómo se llama. Yo solamente vine como caminando por acá. Qué chimba. Vamos a ver si podemos entrar. Ya que estamos acá. No me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera. Esta es la vida nocturra de los coreanos. Vean la cantidad de filas que hay acá. Wow. ¿A dónde entramos? No sé, no conozco y vengo solo. Muchos saben Corea. Es un lugar muy conocido por el K-pop. Y pues obviamente por muchos lugares iba a ver eso. Vean. Como artistas de K-pop. Creo porque como no los conozco. Pero vean. Acá jueguitos por las calles. Es que literalmente este es solo clubes y bares. Vean, esto tan genial. La comidita que no falta a la salida del bar. Los enamorados con el coreano y la europea. Ay, qué loco. No, acá se ve genial este lugar. Así se hacen venir a perderse, a emborracharse. Esto es una experiencia única. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world lying? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world lying? Please, Lord, give me a sign. A sign. I want to be the greatest. Everybody on their face shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Out on your shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Ay, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. Ya salí, ya conocí ese club hace un ratico. Y ahora pues obviamente voy a mirar otro. Así como por conocer a ver qué más hay. Preguntarle a la gente. La idea es conocer. La idea no es tanto solamente estar tomando y gastándose la plata porque no he gastado nada. Es más, el coreano nos gastó un traguito de tequila. Pero pues una copita. Pero de resto nada. Vamos a seguir conociendo. Entonces se dice que si hay racismo. Vean este club que está acá. No me dejaron entrar. No me dejaron entrar. ¿Qué? Porque solamente coreanos. Qué putas wey. De una vez me sacaron. O sea, ahí estaba haciendo la fila. Y me dijo que no. Que solamente... Que solo coreanos. Que no extranjeros. Qué carajos. Y no hay para qué. Ya se acaba. Tocó devolver. Que ya. No, qué rabia. Solo coreanos. ¿Qué tal? Eso le diremos nosotros. No, no creo que nunca vaya a pasar. Eso en Colombia. Unos hijos de... Por no decir. Otros que literalmente me hicieron la misma. Este acá. Este coreano. Este parque. O sea, tienen... O sea, en cierta manera acá me estoy dando cuenta de lo... Que si son como re racistas con los extranjeros. Ya van dos clubes que me dicen lo mismo. Qué porquerías. Otro club que solo coreanos, vea. Otro club que solo coreanos. Otro club que solo coreanos. Otro club que solo coreanos de los viajes. No, de las rodas. Sí. Oh, sí. Look a his knee. ¿Estás bien? No, de las rodas. No, de las rodas. No, no. Chiro. ¿Qué es lo que se hace? ¿Tú sabes que ella está bien? 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 No No, no, no. No, 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 no. Porque no me gusta la idea. ¿Sabes? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¡No, no, no! Oh man. Creo que ellos son. ¡Cantando un balón! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡Cantando un balón! ¡A la ventana! Termino una buena rumba en Corea Termino una buena rumba en Corea Termino una buena rumba en Corea Se hicieron muchas amistades y eso que vine solo Que genial Nos vamos A ver como estamos Bien, menos Y salimos de noche, de día, de día, eso es de día Qué carajos Oh my god ¿Qué pasó? Entré de noche y salí de día Bueno, vamos a caminar un ratito porque me voy caminando hasta el hostel Super fachero No estoy tomado, no tengo resaca A las 7 de la mañana No he tomado absolutamente nada Digo en el tema del alcohol Me dieron como un traguito de tequila Que me regaló un coreano ahí que lo compró Obviamente yo soy muy delicado con el tema del trago En el sentido de que soy precavido, ¿no? O sea, obviamente estaba mirando que lo compró Y ahí lo tomé de la mesa Obviamente todas esas cosas ustedes saben que toca tener cuidado Pero nada, se pasó chévere Dije me voy a levantar, voy a salir a dar una vuelta Y pues salí Y la pasé genial ¿Para qué? Pero sí, la pasé genial Conocí personas, hice contactos Conocí a un chico de Australia, re buena onda Que parchamos ahí un rato Y luego conocí a una chica de Alemania Que me dijo Ey, cuando vayas a Busan Busan es otra ciudad de acá de Corea Digo, ey, escríbeme, allá te recibimos Que no sé qué Entonces, eso es lo que hay que hacer Como esos contactos bonitos y chéveres Pero al final la noche se pasó genial Se pasó genial Me encantó Y ahora no tengo nada que hacer Sino simplemente voy a seguir caminando toda la ciudad Porque hoy tengo día libre en el voluntariado Entonces pues solamente voy a seguir conociendo hasta Esa es mi vida Salir y conocer y aprender Esa es mi vida diaria Y ya Me encanta Puede ser posible que en ese club de allá Haciendo las 7 de la mañana Aún están entrando, güey O sea, son las 7 de la mañana Por favor, echen a dormir Personas coreanas Sí, este club de acá No dejaban entrar Extranjeros Ese de allá tampoco dejan entrar extranjeros El de allá Entonces, ah Es un poco como feo ese tema De que no dejan entrar extranjeros De que no dejan entrar extranjeros en ningún lado Lo bonito de Corea O lo bonito de estar acá Es que uno termina hincho Y vean Cómo queda la gente Vea su celular La alarma está sonando Y qué loco O sea, está sonándole la alarma El celular lo tiene ahí Y nadie se lo va a robar No manches O sea, la alarma le está sonando El señor re hincho Al lado de los clubes Pero lo más gracioso Es que nadie se roba el celular Ni el power man Y lo tiene en la mano Esto es Corea Esto es vivir bonito Esta es la razón Por la que no me quiero ir de acá Tener la seguridad Que uno se puede Hasta perder la conciencia Y no le va a pasar nada Eso es lo que me encanta de Corea Es nada Me encanta ese tipo de cosas Increíble Cuando la alarma del celular Se despertó Se despertó Y literalmente Así, borracho Tenía el celular Hace como media hora Ahí en el En el Como en los pies Y se acabó de levantar Todo perdido de la vida Bueno, yo creo que Eso fue todo Por el video de hoy Eso es una noche en Corea Eso es una noche La verdad La gente es La gente es amable Los extranjeros Son muy Muy chéveres O sea, cuando son Entre extranjeros Nos llevamos muy bien Pero algunos coreanos Son un poquito odiosos O sea, en el tema de fiestas Espérenme Vuelvo a repetir Porque no dejaron escuchar Los coreanos En el tema de fiestas Son un poquito odiosos La verdad Si sentí eso No todos No todos Obviamente no Son los que se dejan Lavar el cerebro Por obviamente Por no sé Por algunos medios O algo Porque pues dicen Que supuestamente Nosotros los Los extranjeros A veces venimos A llevarnos las coreanas Y por eso es que También está Supuestamente Bajando la natalidad Bueno, el tema De tener hijos Y que no sé qué Bueno Son muchos temas Que a veces Aborda uno acá Como extranjero Que uno aprende Pero pues digamos Que uno principal Es lo que les estoy comentando En cierta manera Hay un poquito De esa Como ese pequeño racismo Se puede decir así De que aquí no entran Estranjeros De que aquí esto Entonces uno dice Como que Sea muy bonito Y todo el país Pero que hagan eso Pues muy maluco Entonces nada Pues eso sea Así Así se vivió Una noche En Corea Bueno Ni siquiera Una noche completa Desde las 3 de la mañana A las 7 de la mañana Dando una vueltica X Así saliendo a caminar Me encontré Con unos clubes Y dije pues voy a hacer El video De una noche En Corea Así que eso fue todo Espero nos veamos En el próximo video Porque acá hay mucho Que ver Mucho que hacer Y mucho que explorar En este país Tan muy ramoso Por favor Dejen de ser racistas Pero de resto Que genial Bueno Ojo que no digo Que sean racistas En todos los lugares Solamente en pequeños Casos Uy ya se siente Diciembre Vea el arbolito De navidad ya Bueno Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Este video Y que les haya encantado Ver esas hermosas coreanas Y ese estilo Tan chimba De esos coreanos Porque hay que admitirlo Se visten perchos A lo bien Así que nos vemos En el próximo video Chao chao Chau Chau